Cómo reducir el estrés y la ansiedad en tu vida diaria. 10 consejos para tener paz en tu vida, síguelos paso a paso. Practica la gratitud, toma unos minutos cada día para enfocarte en las cosas positivas en tu vida y agradecerlas. Esto te ayudará a mantenerte enfocado en lo bueno y a evitar preocupaciones innecesarias. Haz ejercicio regularmente, el ejercicio no sólo es bueno para tu cuerpo, sino también para tu mente. Te ayuda a reducir el estrés y la ansiedad y a mejorar tu estado de ánimo. Dedica tiempo para ti mismo, es importante tener momentos para ti mismo y hacer cosas que disfrutes. Esto te ayudará a recargar energías y a reducir el estrés. Aprende a decir no, a veces, decir no es necesario para mantener la paz en tu vida. Aprende a establecer límites y a decir no cuando algo no es bueno para ti. Evita la negatividad, trata de rodearte de personas y situaciones positivas. Si hay personas o situaciones negativas en tu vida, trata de limitar tu exposición a ellas. Practica la meditación, la meditación es una gran herramienta para reducir el estrés y la ansiedad y para aumentar la paz interior. Dedica unos minutos cada día para meditar y notarás la diferencia. Comunica tus sentimientos, la comunicación efectiva es importante para mantener relaciones saludables. Aprende a expresar tus sentimientos de una manera clara y respetuosa. Busca soluciones en lugar de culpar, en lugar de culpar a los demás por los problemas, busca soluciones prácticas y realistas. Esto te ayudará a resolver los conflictos de manera efectiva y a mantener la paz. Practica la empatía, trata de ponerse en el lugar de los demás y ver las cosas desde su perspectiva. Esto te ayudará a entender mejor a las personas y a mantener relaciones saludables. Haz algo bueno por los demás, hacer algo bueno por los demás puede ser gratificante y te ayudará a mantener una actitud positiva y atractiva. Puede ser algo pequeño, como dar una sonrisa o un cumplido, o algo más grande, como donar tiempo o dinero a una organización. ¡Gracias!